El domingo los pacientes no tuvieron piedad. Los afectados por accidentes de tránsito llenaron durante la noche de Navidad y ayer la emergencia y el área de traje del Darío Contreras. La mayoría de los casos involucraban personas con exceso de consumos de alcohol. Solo durante este fin de semana 450 pacientes fueron recibidos en el centro de salud. Una parte importante también corresponden a heridos por armas de fuego y armas blancas. Todo está preparado, es decir, nosotros tenemos un operativo montado para estos fines donde se duplicó todo el personal que interactúa aquí en el hospital desde las especialidades de ortopedia, maxilofacial, neurocirugía y emergentología. El hospital tiene una basamenta montada para tales fines, de tal manera que todos los casos fueron fluyendo. Ahora la dirección del hospital iniciará el proceso de evaluación de pacientes. Se prepara para las festividades de fin de año. Estadísticamente lo que viene es grande. El dominicano es muy festivo, muy festivo. Y estamos esperando, vamos a ver cómo nos ayudan las autoridades y los operativos que están montados para tales fines. Contamos con unas 50 camas vacías, todavía esperando lo que viene del fin de semana, que es el 31. Para este fin de año, el centro dispone de más de 39 médicos fijos para recibir los casos y garantizó el equipamiento médico para hacer frente a la demanda. El director del centro, César Roque, llamó a la población a disfrutar de la festividad con comedimiento. Margarita Tramiris, R.I.N.I.N.